Y esta música lo dice todo porque llegaron los virales del señor Alexis Puig. Gracias, gracias. Gracias, no me presionen, no me presionen. Me encanta, relajarnos señora, vamos, 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 a ver. Vamos con un personal trainer. Vamos, sí, me encanta. Bueno, si tenés este personal trainer, este profesor de gimnasia, te recomiendo que uses un buzo que te vaya al cuerpo. Que te vaya bien pegadito al cuerpo porque te puede pasar lo que a esta señorita, mirá. Ahí está, haciendo gimnasia, mirá lo que le hace el perro. No, 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 y sí, y sí. Tremendo, tremendo, mirá. Aparte es una bestia, digo, gigante, gigante, se la llevó puesta. Listo, se acabó la gimnasia, solo, solo, acá es que hay, y sí, caricias en el lomito. Me encanta, más de gimnasio porque, a ver, estoy a punto de anotarme para empezar a, estoy viendo, a ver cuál voy. Mirá, te digo, tenés que seguir los pasos de este perro. Que no se pierde una clase de gimnasia, mirá. Ah, vale. Y la tiene clarísima, además. Mirá. Muy bien. Haciendo la bicicleta también. No para. Oh, es un golden, ¿no? Retrieve. Sí, es un golden, sí, sí, hermoso, hermoso. Estamos chequeando. Sí, estamos chequeando, estamos chequeando. Escuchame, hay perros que son dramáticos, cualquier golpecito. Hemos visto muchos perros que se hacen, que se desmayan, que se hacen los doloridos y demás. Cuando les cortan las uñas, este es el caso de uno de estos perros, mirá, le van a cortar las uñas. Mirá el drama que hace este perro. Dramático. Dame la pata. Ay, esos ojitos. Dame la pata. Me baja la presión, me baja la presión, me desmayo. ¡No! ¡No me bajó! ¡Le bajó la presión! ¡Pobrecita! No me toques, no me toques la pezuña. No, no, no. Tremendo. Pero aquí protesta, directamente se desmaya. Se desmaya, se desmaya. Bueno, en fin. Señoras y señores, vamos con nuestra página. Ahí está.